Música ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Webbing Yo soy Antonio Oño, Germán no está presente hoy en día Y la próxima semana ya tenemos el último programa de Webbing de este año Y también de toda una temporada La programación de la MULA regresa en febrero totalmente renovada Totalmente con nuevas propuestas Yo creo que Webbing va a seguir por ahí, pero de repente en otro formato Estamos viendo todo eso, así que vamos a regresar con muchas energías después de esta temporada Hoy día estamos para conversar con Gustavo León Con él vamos a conversar sobre un proyecto que él tiene Bastante popular por los desarrolladores open source No solo en Perú, sino en varias otras partes del mundo Que tiene que ver con Google Maps, que ha recibido mucha aceptación Y que está escrito en Javascript Y con él también vamos a conversar un poco sobre cómo es esto de participar en el movimiento open source Y otras tecnologías de desarrollo que él usa como Ruby, por ejemplo Bienvenido Gustavo Gracias Antonio Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, qué haces, dónde trabajas, qué has estudiado, cómo te metiste en todo este rollo Bueno, yo empecé, digamos, hace ya más o menos ocho años Lo que es, bueno, empezando con ASP, luego PHP Son tecnologías de desarrollo web Para backend principalmente Sí, para backend, yo empecé haciendo backend Ya hace dos años más o menos estoy en Zenda Haciendo básicamente todo, lo que es backend, frontend Zenda es una consultora local que trabaja en Ruby, que es uno de los socios Álvaro Pereira Ya que has estado entrevistado dos o tres veces antes Sí, así es ¿Tú tienes experiencia profesional desarrollando software desde hace algún tiempo? Me dices hace unos seis, ocho años, ¿no? Empecé como hobby, digamos, ya profesionalmente, digamos, cuatro años Cuatro años, claro Y has trabajado mucho la parte de backend, ¿no? Sí Pero lo que tú nos vienes a presentar acá es un proyecto justamente de la parte frontend, ¿no? En este caso de JavaScript Sí Y además algo muy popular, cada vez más popular que es esto de incrustar mapas en los internet Y además mapas interactivos, ¿no es cierto? Que la gente pueda navegar, hacer zoom o ver los tiles Que es básicamente lo que nos da de la solución de Google Sí, es cierto En tu caso, tú has hecho un proyecto que simplifica ese tema, ¿no? Sí Gmaps es una biblioteca de script en JavaScript Que lo que hace es englobar todos los elementos que ofrece Google Maps Como son mapas, marcadores, rutas, líneas, etc. De forma, claro, de forma que mediante solamente un objeto Uno pueda tener acceso a todas las propiedades del mapa Y, bueno, también simplificar el código a la hora de desarrollar la aplicación Es muy amigable a los desarrolladores, ¿no? Sí Vamos a ver si podemos dedicar el siguiente bloque enteramente a eso Claro Pero cuéntanos un poquito más ¿Cómo fue este cambio de backend a frontend? ¿Fue por, digamos, la moda de IAX? ¿Quizá algo que te animó a ir entrando? Eh, bueno, como te digo, yo empecé haciendo backend, ¿no? Pero empecé más o menos en autodidactic Entonces, yo estuve viendo varios temas, ¿no? Empecé con backend, luego metí un poco a frontend No tanto, más que nada lo que era CSS HTML Claro Que es todo el mundo que tiene que ser un proyecto, güey Claro Tiene que saber un poco de eso, ¿no? Bueno, llegado a un punto, yo antes de entrar a Senda, estuve trabajando en un proyecto personal Que era una especie de Foursquare peruano Ya, ok Y en el momento de desarrollo, me di cuenta de que trabajar con Google Maps es un poquito engorroso Ya O sea, la herramienta es muy buena, la biblioteca es muy buena Pero es ¿Rapi que se pone a entrar en Google Maps? Sí, es muy engorrosa, muy, muy Muchos pasos Muchos pasos, muchas líneas de código Muchas líneas de código, claro Digamos, tiene un pequeño estilo de Java, digamos, de programar O sea, digamos, los nombres de las APIs, de las clases, de las clases, son todos largos Sí, son Muy ceremoniosos, digamos, por el paso Claro, tiene muchas variables largas, por ejemplo Son nombres largos Sí, nombres largos Entonces, en ese momento dije, no sé, voy a hacer una pequeña biblioteca que permita, digamos, crear un mapa Agregue unos marcadores y algo de geolocalización, de repente, ¿no? Claro Que es lo que estaba en Google en ese momento Y bueno, ahí nació, ahí quedó la aplicación Sospecho que esto tiene que ver un poco con tu experiencia en otras tecnologías como Ruby, por ejemplo Donde ese tipo de cosas son muy populares O Python, ¿no? Donde a veces encuentras librerías que están construidas sobre otras y simplifican mucho el uso, ¿no? Sí, básicamente la idea de, cuando uno trabaja en Ruby, digamos, se acostumbra a hacer todo de forma muy fácil Pocas líneas de código Pocas líneas de código Asumiendo algunas cosas, sí No se preocupa tanto en algunas cosas, ¿no? Entonces, decidí, bueno, hacer la biblioteca, quedó ahí un tiempo por el proyecto, digamos, ¿no? Empecé a trabajar en Zenda Y surgió un proyecto para realizar este, mapas también Donde había oportunidad de aplicar Claro Retomar un poco este proyecto Sí, entonces, digamos, retomé la biblioteca, lo publiqué Zenda, este, es una consultora que, digamos, tiene una filosofía muy open source Ok Entonces, digamos, básicamente tratamos de que todos los proyectos tengan el... Extraer, de verdad Extraer alguna funcionalidad biblioteca, claro Claro Y bueno, de ahí, este, surgió la idea de lanzar Gmaps como una biblioteca open source Y tuvo acogida en el inicio, relativamente poca, ¿no? Digamos Pero ya luego de un tiempo, hace unos seis meses, de repente, un poco más Salió en Hacker News Ah, mire tú Sí, y bueno, fue un boom Un boom Sí, fue, este, inesperado Claro, claro, claro Detalles, me vas a contar en el siguiente bloque Pero cuéntanos, este, ¿qué tal este cambio de ASP primero? Luego me dices a... A PHP A PHP A PHP, PHP Y luego a Ruby, ¿no es cierto? Y finalmente a JavaScript Interesante ese cambio porque en Ruby ya habías comenzado a tocar algunas cosas del corte funcional, ¿no es cierto? Tipo, tipo, tipo closures, tipo, lo que, lo que, este, en Ruby se llaman bloques, pero que en JavaScript tienen esas funciones que se pasan como callbacks Claro Y, este, y JavaScript te encontraste un poco de nuevo con todo eso Sí, de hecho, de hecho que sí, este, bueno, digamos, yo empecé con ASP por el tema de que antes habías aprendido lo que era Visual Basic, antes de que surgiera .NET y todo eso Claro Luego, por el tema de hosting, en esos tiempos de hosting gratuito era básicamente PHP nada más Claro Pero hoy es muy fácil lo que hay en hosting donde hay... Sí, es prácticamente gratis, ¿no? Hay un montón de alternativas Claro Entonces, nada, decidí aprender PHP Ya básicamente estuve ahí dos, tres años haciendo puro PHP Y supongo que por, cuando quisiste descubrir un framework, este, te fuiste, digamos, a los top, a los más mencionados que son Ruby on Rails o YAN o alguno de estos porque los de PHP son, no tienen tanto nombre como los de Ruby Claro, claro, en realidad en PHP nunca trabajé con frameworks Ah, bien Entonces, ahí fue donde, haciendo ese tipo, ese proyecto que te menciono de, del Foscores peruano, eh, me contactó Álvaro Ya Hablábamos, conocimos un, un, un tiempo y de ahí me invitó a trabajar en Senda Claro, pero ahí estuviste... Ahí conocí a Ruby, sí, aprendí este, Ruby, Rails, un poco de Sinatra, ¿no? Y... ¿Qué es lo que te ha gustado bastante? Sí, sí, porque es relativamente fácil de hacer todo, ¿no? Claro, claro Ahí me imagino que tomaste un poco la idea, no solo de las simplificaciones, sino también de tener una opinión, ¿no? Porque me imagino que, que parte de la complejidad de Google Maps es darte muchas opciones para que tú configures probablemente, ¿no? Claro, sí Pero en tu librería probablemente has tomado algunas decisiones por los usuarios en aras a simplificar la... Sí, sí El código, ¿no? Sí Eh... Digamos... Google Maps al inicio empezó a hacer... Eh... Utilizando GQuery Para el tema de... Para el tema de... De... Elementos del... Del DOM, ¿no? Del DOM, ¿no? No necesitaba estar tan atado a... 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 Entonces decidí quitar la parte de GQuery y programar la parte de... Eh... Necesaria que es preventos y... Y DOM, eh... En JavaScript puro Ah, directamente Sí Y... Y... Bueno, pero la sintaxis es bien similar a lo que ofrece GQuery, ¿no? Digamos... Eh... 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 Hashes en vez de... O... Bueno, objetos en vez de... O selector de... Claro, en vez de parámetros, ¿no? Ese tipo de cosas Ya, ok Nombres sencillos, ¿no? Que se puedan encadenar, además También, sí Eh... Es que es un poco el... El... Un estándar, ¿eh? O sea, GQD es tan popular que, digamos, ha... Es una especie de estándar de fondo que mucha gente espera Sí, o sea, uno cuando utiliza una biblioteca de JavaScript Se da un plugin de GQuery, ¿no? Siempre espera que la sintaxis... La forma de programar sea similar Es curioso porque, de hecho, hoy en día Probablemente haya más gente que sepa GQuery Exacto Se espera algo así, ¿no? Oye, está bien interesante Nos vamos a ir a un breve corte Y revisamos en el siguiente bloque Mi cuenta, ¿no? Es curioso Si, si, es curioso El primer parte de la pantalla Si, es hubiera una parte de Trabajo En la parte de la pantalla El primer parte de la pantalla Si, es un trato El primer parte de la pantalla Lo echo Senfero Sedamen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Es lo que usamos en Zenda. ¿No? Sí. ¿No? Para generar un pequeño sitio web informativo acerca del proyecto. En ese sitio tenemos lo que son ejemplos básicos. Básicamente cumplimos con ofrecer todas las opciones. También está la documentación de los métodos, las variables que ofrecemos. Claro. Y un link para descargar. Claro. ¿Podríamos mencionar la dirección? Porque ya no sabíamos que es muy chiquito. O de repente ponerla por ahí con subtítulos. Claro. Ahí aparece. Sí. Es hpneo punto com. Ahí es una comita, creo, pero es un punto. Sí. Punto. Hpneo punto github punto com slash gmaps. Gmaps. Correcto. Hpneo, como ya lo mencionaste, es tu handle, tu nick. Sí. Así es. Claro. Entonces, tu usuario github punto com slash gmaps, que es el nombre de la biblioteca. Gmaps, no gmaps.js. No, gmaps nada más. Gmaps, nada más. Porque es muy popular que en una biblioteca de JavaScript le ponen ese... Sí. De hecho, el nombre es gmaps.js, pero en el nombre de la URL... De la página. Sí. Ah, el proyecto entonces se llama gmaps.js, ¿no? Sí. Pero en la URL no. Está solamente como gmaps. Ya, excelente. Entonces, ahí podemos entrar y ver la documentación. Y ahí están los ejemplos, además. Sí, también hay ejemplos. Entonces, los ejemplos que tienes más o menos ahí son... Lo más común, efectivamente, es... Tú tienes guardado en una base de datos algo las coordenadas de una ubicación. Así es. Y quieres presentar un mapita a cierto nivel de zoom. Ajá. Con una banderita. ¿Cómo le llaman? Un marcador. Un marcador. Marcando el punto ahí donde queda ese local, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso debería ser bien pocas líneas en tu librería. Sí. Para crear el mapa son cuatro o cinco líneas. Ajá. Puede ser más dependiendo de las opciones avanzadas, ¿no? Claro. Mostrar un botón, mostrar el control del zoom, digamos, ¿no? Este tipo de cosas. Y con la librería original es un poco más extenso. Claro, porque para la librería original primero tienes que obtener el elemento div, ¿no? Claro. El container. Referenciarlo al constructor del mapa y ofrecer ese un... O sea, que incluso es una programación, la autoridad original va un poco más bajo nivel. Sí. O sea, más amarrado a los elementos de la página, del documento HTML en que te vas a mostrar y todo. Claro. Tú te concentras más en los objetos o las entidades del propio problema. Sí. Que es en sí mostrar el mapa, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Ese es un ejemplo muy clásico. Otro ejemplo que tengas ahí que sea muy popular. Digamos, quiero saber cuánto me demora de un punto a otro en carro. Mira una distancia. Sí. Claro. Una ruta en carro yendo por las avenidas, etcétera, ¿no? Ok. Esa es una funcionalidad que ofrece Google Maps. Es como driving direction, direcciones para manejar. Sí. Permite calcular diferentes rutas, opciones de rutas y te devuelve la... No solamente la cantidad de pasos que tienes que dar, ¿no? Voltear a la edge, esquiar y por acá. Sino también el tiempo que te demoras en ir. Claro. Tiempo estimado. Sí. Entonces, eso sí es un poquito más largo. Pero, digamos, lo más largo sería trabajar con los datos que devuelve Gmaps, ¿no? Ok. Mediante un callback. Ah, claro, claro. ¿Google Maps o Gmaps? Google Maps, pero... Claro, claro. Entonces, en tu caso, ¿qué solución le has dado tú? Lo que hice fue crear un método mediante dos parámetros, que es el origen y el destino. Y un tercer parámetro que es el callback. Buscar mediante Google Maps todas las rutas disponibles y ofrecer el callback con los datos que devuelve, ¿no? Y, bueno, ahí puedes trabajar como, digamos, dibujar la ruta en el mapa, mostrar un listado. Colomar el caminito, ¿no? Claro. Listar los pasos a seguir. Claro. Listar la duración, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Este... Comentábamos que cada vez es más popular esta librería, cada vez más la conoces, sobre todo por esta publicación que hubo en una página que es muy, muy, muy popular entre los desarrolladores de todo el mundo, ¿no? Que es Hacker News, ¿no? Sí. Este... Y, hasta donde todo observado por lo que te comentan, porque supongo que también habrá, este, dentro del mismo GitHub, reporte de bugs. Sí. Pero me imagino que también tendrás alguna comunidad en Google, algún espacio de discutir, etc. No. Solamente el tema de GitHub. Ya. Ahí están los... Ahí te hacen comentarios. Ahí te hacen comentarios y... A veces por Twitter, digamos. Ok. Me preguntan cosas. Perfecto. Entonces, ¿qué otro feature así es como la carnecita, lo más atractivo de la librería que mucha gente usa? Eh... Básicamente hay geolocalización, que en sí hay un método que engloba todas las opciones. Eh... La parte de crear controles avanzados. Ya. También lo permite crear con menos llamadas. Sí. Y la parte de este... Crear overlays, que son capas encima del mapa, que no son tanto capas de información, sino son capas HTML que permiten, por ejemplo, dibujar un cuadro informativo. Claro, claro. Por ejemplo, como una tarjeta, ¿no? Sí. Por ejemplo, este movimiento. O aquí se está vendiendo tal auto, por decirlo, ¿no? Sí. Entonces mostrar un cuadradito con los datos del dueño, el teléfono del dueño, la foto del auto y el precio, por decirlo. Claro, claro. Y además personalizado. Sí, porque... Con propios estilos y todo eso. Digamos, Google Maps tiene un control parecido. Uh-huh. Que lo que hace es simplemente un recuadro blanco con un borde y ya, ¿no? Claro. Y además darle el efecto de que cuando tú pasas el mouse encima del marcador, justo en ese momento aparezca. También. Aparezca, ¿no? Sí. Este... Justamente en el proyecto que tenemos nosotros que es WorldRat, que es una página como dirías turísticas, es un tema de eso, usamos la librería. Claro. Este... Ahí Juan Pablo Escaletti, que es también una persona muy activa en las comunidades tanto de Python como JavaScript acá en Perú, que ha sido entrevistado antes. Este... Propuso usarla y lo usamos. Hicimos a la... Sí, entiendo. No lo he visto yo directamente, no estoy muy familiarizado con el código que hemos puesto ahí, pero... Pero sí entiendo que nos simplificó la vida bastante, ¿no? Sí. Sí, supongo que tendrás varios, bastantes usuarios agradecidos de que te has tomado este trabajo. Sí, sí. Curiosamente, antes... Casi siempre antes de que alguien ponga un issue en GitHub, te dicen, oye, gracias por la biblioteca, me he servido de mucho, y luego te dicen el problema. Ahí en el wiki de repente en GitHub se podría tener una especie de lista de proyectos que usan la librería. De hecho, sí hay una lista de proyectos. Ah, sí la tienes. Sí. Sí. Está WebRat, está un proyecto que hizo este César... Supling. Claro. Y creo que reporta eventos en tiempo real en Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires, en Lima, en Santiago también. Utilizando Gmaps. Ya. De hecho, hace poco me di con la sorpresa de que Olo, la web de Olo... Este nuevo operador de internet con USB, internet móvil, ¿no? Sí. Utiliza Gmaps para mostrar su mapa de cobertura. Ah, miren, es interesante. Sí. Y ellos no los conocen, ni son parte de la comunidad. No. O sea, solitos ellos son buscados en internet. Así es. Y se han topado con tu librería en GitHub y... Sí. Que de hecho es el proceso que sigue mucha gente, ¿no? Sigue mucha gente. ¿Y qué tal la reacción de...? O sea, para explicar, para un programador que aparezca su código en Hacker News es un poco así como para que un cantante vaya a la Quinta Vergara, ¿no? Ah, sí, sí. Ahí el público, si no le gusta, le va a dar con palo. Exacto. Igual, Jaqueline, si no está muy bueno lo que has hecho, te van a dar pero con palo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la experiencia ahí? ¿Qué te dijeron? Bueno, yo me enteré desde tarde, digamos, ¿no? Ya. No sé quién le habrá puesto el enlace. Ya. Empezaron a comentar, a comentar, y todos los comentarios fueron positivos. Ah, qué bueno, qué bueno. De hecho, que justo ahí tocaste lo que llaman en inglés un pain, un dolor, o sea, realmente era algo que a todo el mundo le molestaba, pero que nadie se había dado el trabajo de envolverlo en una API fácil de usar, ¿no? Sí. Las pocas quejas que hubieron, bueno, la mayoría fueron sobre temas legales, digamos, la última versión de las reglas de Google Maps no te permite crear un wrapper, ¿no? Ya, ok. O sea, cuando tú lo acabaste originalmente no había ese problema. Claro, no estaba ese problema. Ya, ya, ya. Y, bueno, estamos en ese pequeño impase nada más y el tema de terminar las funcionalidades. Y, bueno, ese es el único punto negativo de la biblioteca. Interesante ver cómo se va a resolver ese tema, ¿no? Sí. Porque realmente, realmente estás facilitando la opción de Google Maps haciéndola mucho más sencilla, ¿no? Sí. Claro. Hace unos meses, por Twitter me enteré que un evangelista de Google había comentado a la biblioteca y le había gustado. Ya. Así que por ahí, digamos, tenemos una vía de acceso. Una vía para comenzar. Sí. Y eso ya nos lleva un poco a otro tema que seguramente lo haremos en el siguiente bloque, pero es que ahora que tienes una librería clave más popular, me imagino que también no solamente los evangelistas sino los reclutadores te estarán escribiendo y ofreciendo chambas en distintas partes del mundo. Sí, me dicen, básicamente me hacen preguntas sobre la biblioteca y me dicen si me puedes seguir a rentar o cualquier cosa, ¿no? Claro. Y como es una… Algunos freelancers han salido, algunos freelancers han salido por ahí. De hecho… O negocios para hacienda, quizás. Claro. Este… Básicamente es una de las… Beneficios. De los beneficios que tenemos en Zenda, que cuando nos vienen a decir, tenemos tal proyecto y queremos que ustedes lo hagan, nosotros les decimos, tenemos esta biblioteca que permite agilizar el desarrollo y lo toman como un beneficio para ellos, ¿no? Y bueno… Es verdad. Es súper interesante. Entonces, le parece que hacemos otro corte y ahí sí volvemos a conversar, ya no tanto de la biblioteca sino de todo este proceso de compartir tu código, de publicarlo en GitHub y que luego poco a poco tengas tus fans, tus programadores fans que agradecen tu trabajo y además contribuyen con él, ¿no? Sí. Listo. Nos vemos entonces en el siguiente bloque. Chau. 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 Estamos de vuelta en el penúltimo programa de Webbing del año y de esta temporada además porque como les comentaba al comienzo del programa va a haber un receso de toda la programación de la mula hasta febrero y estamos conversando con Gustavo León sobre la biblioteca en JavaScript que ha hecho para que se le simplifique la vida a los programadores usando todas las APIs de Google Maps incrustar mapas en tu proyecto pero ya queríamos salir un poco del tema técnico de la librería y conversar un poco sobre esta experiencia de compartir tu código de publicar un proyecto open source que se llama de código libre propio en un portal que cada vez es más popular como GitHub y ver que otra gente no solamente lo usa sino que incluso te comienzan a mandar contribuciones o corregir errores a ver cuéntanos cómo es todo ese proceso toda esa dinámica bueno como te mencioné al inicio yo empecé a utilizar este Git y GitHub por Zenda que era la parte de las herramientas normales del día a día que se trabaja ahí entonces bueno personalmente no tengo ningún problema en dar mi código a conocer a compartirlo así que cuando me ofrecieron la oportunidad de digamos publicarlo así gustosamente o sea si comenzaste con esto como parte de un proyecto que estabas haciendo ahí y como una forma de simplificarte la vida para comenzar a ti mismo claro sí empezó con un proyecto personal digamos ahora Zenda me apoya en el tema de lo que es corrección de bugs documentación soporte ¿te apoya en el sentido de darte tiempo para un poco el tiempo pagado de la oficina para que tú trabajes en eso o también ellos mismos ambos en realidad no solamente me dan tiempo sino por ejemplo Álvaro y un compañero más Arturo Puente han contribuido en código excelente entonces tú lo publicaste esto anteriormente tenías algunos otros proyectos open source no como te digo empecé con ha sido un buen debut sí comenzaste con este proyecto y me dices que al comienzo realmente tú nunca le diste mucha difusión no es que lo hayas tú mismo mandado a distintas listas o foros no porque digamos era un proyecto personal y lo usaba porque lo necesitaba y cada vez que agregaba algo era porque necesitaba usar esa opulsa tranquilidad entonces un programador otro programador sobre todo de tu círculo de amigos de gente de medio local fue usándolo fue usándolo sí y hasta que alguien me dice que lo mandó a esta página muy conocida que es Hacker News que no es Hacker News.com en los míos sino es medio raro es news.ycombinator.com es como un sitio dentro del sitio de Y Combinator o Y Combinator que es una de las aceleradoras de startups es la más prestigiosa del mundo una aceleradora en California entonces ahora está ¿cuánto tiempo ya? ¿cuántos meses en GitHub este código? más de un año más de un año y por ejemplo las métricas típicas de GitHub ¿cuántos followers o watchers tiene? tiene más de 3.000 es bastante se disparó con el tema de Hacker News claro claro ahí de un día otro creció pues no sé de 100 a 3.000 sí fue muy acelerado el tema de forks estamos ya en más de 300 wow más de 300 o sea si yo busco Gmaps en Google en un montón de cuentas perdón en GitHub en un montón de cuentas encuentro que ellos han hecho un fork el fork básicamente es que ellos chancan un botón en este portal GitHub y todo tu código se copia como una carpeta digamos un repositorio es el nombre técnico de ellos ¿no es cierto? entonces en el tuyo ellos que son otros usuarios no pueden hacer cambios no solamente en el de ellos en su copia de ellos pero luego hay un mecanismo de que ellos las cosas que han mejorado o cambiado te propongan que tú las incorpores ¿no es cierto? que es el pull request así es a ver cuéntanos cómo va eso los primeros pull request fueron de Álvaro y Arturo luego empezaron a contribuir más digamos Juan Pablo por el tema de Wordrat otro desarrollador con el que trabajamos para un periodo de un cliente también hizo más contribuciones y luego por el tema de Hechardino empezaron a llegar a un montón de pull request funcionalidades bugs probablemente gente que usaba librería para sus propios fines le quería agregar cosas que ellos necesitaban pero que todavía no tenían así es entonces ahí se vuelve un tema súper interesante que por ejemplo el mantenedor de proyectos más famoso y legendario que existe en Open Source es probablemente el Linus Torval el creador de Linus que además es el creador original de Git esa herramienta que es que ahí ya uno se vuelve ojalá que no se resienta nuestro colega pero bueno por lo que voy a decir pero uno se vuelve no solamente el programador alfa o el líder de un proyecto es una especie también como de community manager algo así porque tienes que hablar con gente ver de qué se trata agradecerle un poco por su proyecto pero muchas veces también así como tú dices sí gracias por el código que me envías también a veces hay que decir no y juzgar un poco la calidad de eso entonces hay que buscar un balance entre mantener contenta la gente y también aceptar su código claro y es todo un segundo papel que uno tiene que jugar como mantener de un proyecto así es digamos justo hay un único pull request que no le he aceptado porque digamos ofrece un tema muy interesante que son animaciones de marcadores y Google Maps ofrece tres cuatro opciones básicas y el desarrollador que mandó el pull request me decía hagámoslo de esta forma y le digo pero digamos podrías hacerlo de una forma un poco más global más general para extenderlo a otros objetos del mapa y bueno ahí quedó el tema claro ahora justamente este portal GitHub ha florecido mucho porque te permite resolver ese tipo de conflictos de una manera bien salomónica que es bueno si no nos se pueden poner de acuerdo el creador original con alguien que quiere contribuir un cambio al proyecto pueden coexistir dos copias distintas entonces esto también es muy típico que pasa si por ejemplo tú por falta de tiempo por otras prioridades en tu vida dejas de contribuir a esto porque al final no es como un trabajo que te están pagando de repente para que te dediques a eso todo el día sino que tú lo haces en la medida que lo necesitas para ti mismo o lo necesitan en la empresa o en la medida de tu tiempo libre o mientras te resulte siendo interesante este proyecto entonces tú podría ser que tú lo abandones prácticamente lo dejas ahí pero alguien que tiene una copia de este fork podría continuar mejorándolo y volverse él quizás el maintainer de facto y mucha gente ya cuando viene a buscar la librería ya no copiarla de tu carpeta sino de la de él digamos claro si no hay ningún problema es muy normal es muy normal de hecho en estos momentos estoy corto de tiempo por el tema de trabajo y hay varios issues que no se han cerrado entonces si alguien quiere apoyar más activamente en el proyecto bienvenido sea y hay un tema bien interesante que es el tema de cómo justamente cómo funcionan muchas de las comunidades open source que no son justamente la gente tiene que ver que no son democracias ¿no es cierto? sino son lo que dicen meritocracias y también existe meritocracia quiere decir que no importa quién sea si tú de repente eres el jefe de ingeniería de Google pero si lo que estás proponiendo a los otros no les parece bien o de repente incluso tiene errores o técnicamente alguien puede argumentar que hay una mejor solución por más que tengas el cargo que tengas no necesariamente tu código va a ser acertado claro es un tema de meritocracia digamos el que el que el que tiene más méritos o sea ha hecho más cosas positivas para el proyecto probablemente tenga una mayor autoridad o más galones que ha ganado pero sobre estos méritos no por otro tipo de fama o otra cosa que venga de otro lado y también está esta figura que llaman el dictador benevolente que justamente lo que tú haces escogiendo qué cosas entran y qué cosas no entran a la librería porque escogiendo qué cosas entran y qué cosas no entran tú les vas dando la forma y estás este ejerciendo una opinión digamos qué es lo que tú crees que es lo mejor para el proyecto y para los usuarios y supongo que hay un referente también de HH y toda la gente de Rails que son famosos por haber impuesto esta forma de que el software debe tener opinión claro y cuál es tu opinión al respecto digamos como te mencionaba al inicio para el caso puntual de Gmaps yo tengo una serie de criterios primero está el tema de terminar de completar las funcionalidades de Google Maps luego ofrecer funciones que no sean específicamente para un proyecto sino en general que los pueden usar varias personas y si es necesario se puede crear una pequeña extensión utilizando esas funciones o sea tienes un mecanismo contemplado un mecanismo de cómo extender una especie de plugins si porque el objeto es público es extensible es extensible claro es un poco un concepto que ha popularizado en el mundo de JavaScript al menos jQuery que tú puedes tienes la librería base pero puedes extenderla o personalizarla a través de plugins y ahí es interesante que a diferencia de Python por ejemplo o otros lenguajes o Java JavaScript tiene un modelo de objetos abierto parecido al de Ruby en el que tú puedes meterte y reemplazar partes y como decimos en Python monkey patchar o sea puedes entrar a la librería quitar cosas que no te gusten y modificarlas en caliente digamos que eso también supongo que es lo que se puede hacer con los plugins si es un bueno es un armado de filo pero es bien útil para lo que es crear extensiones plugins y todo ese claro ahí creo que lo que dicen es que uno tiene que saber qué es lo que está haciendo claro se puede disparar en el pie como dicen no se puede estropear las cosas pero también es una herramienta muy potente para llegar a hacer cosas que como dijiste tú de repente no son del interés de la mayor parte del grupo pero que de alguien sí y que evita que él tenga que hacer un fork en el sentido de crear su propia versión totalmente incompatible con la otra y que tal la integración con Ruby alguien de tu propio que siempre trabaja contigo ha sacado algún brap porque en Ruby es bien común que incluso las leverages de JavaScript las envuelvan en gemas o componentes que faciliten incluso su integración en el proyecto bueno en el caso de Rails Álvaro hizo una una gema que lo que hace es como ahora está el tema de asset pipeline claro el asset o sea que es toda la parte de lo que no es código en sí sino gráficos CSS si yo escrito lo que es Froggen lo pone en un manifiesto y lo carga este solo no tienes que preocuparte por buscar la ruta y todo eso entonces lo que hizo fue crear una gema que lo que hace es descargar la última versión de iMaps instalarla ahí y poder usarla con otro archivo de JavaScript claro y ya que estamos hablando de ese tema de Rails y el asset pipeline y todo eso tú que opinas y tú como desarrollador de JavaScript porque ya a estas alturas debes haber acumulado una buena cantidad de horas de vuelo programando JavaScript que opinas de propuestas como CoffeeScript que está ahí está en Rails y se puede usar también a mí CoffeeScript realmente me gusta mucho ya si JavaScript simplifica algunas cosas CoffeeScript simplifica mucho más te da una sintaxis más legible por el tema que por ejemplo es un JavaScript que se parece mucho a Ruby o a Python y da mucha flexibilidad en ese punto pero tu librería está escrita en JavaScript sí tú te animarías a reescribirle en CoffeeScript no realmente pero el tema es que ya he visto algunas bibliotecas en CoffeeScript que al momento de digamos querer encontrar un bug el bug aparece en JavaScript en la versión compila en JavaScript entonces encontrarlo es un poquito complicado porque el código que genera CoffeeScript es bien extenso ese es el principal problema de estos lenguajes que finalmente se compilan en JavaScript que la decoración sigue siendo todavía un poco problemática ¿no? ¿viste esta librería de Microsoft que se llama TypeScript? sí sí la vi sí me parece un poco interesante no he tenido la oportunidad de probarlo mucho pero creo que le voy a dar una oportunidad digamos es más JavaScript que CoffeeScript con tipos creo que tiene clases y te permite hacer un chequeo de tipos sí el tema es que es excelente si ya tú estás metido en el ecosistema en Microsoft porque hay un plugin de Visual Studio claro que te permite operarla como si fuera un código de ese chart digamos sí pero probablemente los que usamos Linux o Ruby tengamos que perdón o Mac tendríamos que usar el editor de texto de siempre y no tienes todo todo el el toolchain que se requeriría como para sacar el jugo así es o sea que por lo pronto la librería va a seguir en JavaScript sí de acuerdo de acuerdo ¿qué otro tipo de integración has visto? sería factible en el caso de jQuery hay gente que usa jQuery en el server side por ejemplo en Node.js ¿no es cierto? para manipular el DOM pero acá tendría algún tipo de aplicación parecida con esto no creo mucho porque el tema es que digamos un OPEC es un elemento gráfico que está añadido atado al DOM entonces ya que en Node.js no existe esos puntos no le ve ningún sentido salvo que sea precomputar algún cálculo complicado alguna renderización complicada lo que yo he visto porque yo no soy desarrollador de Frontend y a veces quisiera ser un estudio neto porque están muy interesantes las cosas que se hacen es que en las máquinas más lentas digamos puedes renderizar cosas en el server side y ya servirlas renderizadas pero eso también es una tendencia que está cambiando porque hasta los mismos teléfonos ahora cada vez aparecen con dos núcleos con cuatro núcleos y los mismos run times de JavaScript los han hecho más rápido y todo antes de pasar al siguiente bloque que ya va a ser un poquito de chismear un poco del ecosistema y encontrar algunos tips y cosas para la gente que quiere meterse en esto ¿qué opinión tienes finalmente de JavaScript? porque justamente parte de la idea de que nazca CoffeeScript o TypeScript o ClojureScript que incluso los programas como Lisp ¿no es cierto? es este reconocer la importancia de JavaScript como probablemente como un runtime como una máquina virtual como un entorno de ejecución pero también reconocer las limitaciones del lenguaje en sí que los mismos creadores ¿no? Brendan Aik y todos reconocen que ellos han salido después de varios accidentes que se fueron dando y nunca fue muy planeado así es pero ¿cómo es programar un proyecto grande? en JavaScript y con todos estos retos ¿no? personalmente no he tenido ningún problema con JavaScript ¿estás acomodo bien? sí me gusta mucho el programa en JavaScript el tema de CoffeeScript es básicamente porque te permite tener una visión más Ruby de JavaScript ¿no? pero yo por ejemplo que vengo también de un background de PHP y luego de Python y con algo de cosas de Ruby que manejo sobre todo por Curioso se ha notado que por ejemplo en un lenguaje como Python o Ruby el código se siente más consistente y no hay muchos efectos inesperados hay cosas en PHP por ejemplo que son como truquitos que tiene el lenguaje que si no los conoces es fácil que cometas bugs a veces un poco injusto para el programador porque son cosas que le llaman quirks como detallitos un poco ocultos del lenguaje que es fácil equivocarse con eso y JavaScript tiene bastante de eso incluso este famoso desarrollador evangelista de Yahoo Douglas Crawford escribió este libro que dice las buenas partes y las malas partes de JavaScript entonces tú supongo que sigues las buenas partes o sea tienes mucho cuidado de que parte de las apps de JavaScript usas para justamente no meterte en estos callejones sin salida claro digamos trata de utilizar la forma más estándar de JavaScript cosa que no haga problemas con Internet Explorer digamos pero bueno si tienes razón hay varias inconsistencias en el JavaScript en el tema de sintaxis básicamente que de una u otra forma se va sazonando digamos no sabe cómo superarlo son parte del lenguaje y hay que usarlo nada más lo que nadie puede objetar es que ya el nivel de posicionamiento que tiene JavaScript como un lenguaje que está garantizado que va a existir en el browser digamos y que además existen implementaciones para todas las plataformas incluso en el caso de correo en el caso del servidor ya es difícil a estas alturas que alguien imponga un lenguaje nuevo a pesar de que hay intentos porque está ¿cómo se llama este lenguaje de Google que ellos proponen como alternativa a JavaScript? Dart me parece Dart me parece y este bueno hay uno de Mozilla que creo que es un poco distinto es más del lenguaje de sistema pero supongo que ahora es la opinión de que va a ser difícil que saquen de ese pedestal digamos que tiene ahora de importancia a pesar de que venga Dart por ejemplo preinstalado en Chrome que es el browser ahora más popular un poco difícil ¿no? claro y es cosa de consume digamos vamos al siguiente bloque a ver si chimpiamos un poquito de cosas incluyendo el Internet Explorer 10 que ahora hay que prestarle un poco de atención sobre todo si ya se desarrolla el frontend ¿no? y distintas cosas más regresar a ver si que tiempo nos queda ¿no? Terminando de conversar rapidito con Gustavo León, HP Neo en Twitter sobre su librería y sobre contribuir a Open Source visionamos brevemente el Internet Explorer 10 que decíamos que ahora con el Windows 8 viene pues esta nueva última versión del Internet Explorer y que además ya el Windows 8 es un sistema para tablets, hay los tablets incluso los teléfonos de Windows Phone, entonces no hay que concentrarse con los arreglos solamente en los que están basados en WebKit, ¿no? Habría que prestarle un poco de atención. ¿Has tenido oportunidad de chequear las pruebas de la librería que manejas tú contra Internet Explorer 10? Todavía no, pero he estado leyendo que existen nuevos eventos relacionados con Touch para Internet Explorer 10 y me parece bien interesante porque simplifica bastante el tema de gestos y creo que sería interesante ver una parte nueva de Gmaps para ese tipo de eventos. ¿Cómo se llama? El mensaje un poco es que hay que comenzar a preocuparse por soportar también Internet Explorer 10 porque va a venir con Windows 8 y debería ganar tracción relativamente rápido a pesar de que Chrome es hoy en día el más popular, ¿no? Ya estamos súper cortos de tiempo así que te pediría que le des unos cosaditos rápidos a la gente que tiene código, ya sea de Python, Ruby, Avesti, lo que sea, y le gustaría compartirlo y tener un poquito esa experiencia, ¿no? de que tu librería la use mucha gente de todo el mundo y te comparten y todo esto, ¿no? Bueno, lo principal es que su idea sea buena no en términos de técnicos sino que sea importante para un grupo de personas y solucione un tema puntual el código luego se puede reescribir se puede mejorar luego que no tengan miedo de que los critiquen a mí me critican un par de eso por el tema de E-Maps la forma de codificarlo y bueno, así se aprende Claro, así se aprende Es una prueba de fuego, digamos Los beneficios una vez que lo has hecho probablemente sean muchos, ¿no? Sí O sea, no solamente te vuelves más atractivo a cualquier empresa que te quieran contratar sino que, digamos no solo aprendes también sino que hasta tu fama te invitan a programas tan importantes como Web y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí Me parece excelente, entonces Entonces, finalmente cerramos mencionando de nuevo el sitio web, ¿no? El proyecto porque hay que chequear sobre todo lo que son los desarrolladores e incluso si no son desarrolladores si hay alguien ahí en startups gente que toma decisiones Sería bueno que le comenten a su equipo de desarrollo que con esta librería pueden simplificarse mucho la vida Sí, ahorran tiempo Ahorran tiempo Y además está en Javascript o sea que no importa si programan en PHP en Ruby en Python en .NET van a poder usarlo, ¿no es cierto? Entonces es hpneo. ¿Termina de leerlo tú, por favor? hpneo.github.com slash gmaps gmaps Y para preguntarte cualquier cosa conversar sobre eso que te sigan en Twitter Sí, en Twitter o también pueden crear un issue en el programing hub Claro Y con gusto los voy a atender Perfecto Entonces nos vemos Muchas gracias, Gustavo Nos vemos en el siguiente programa de Webming que va a ser el último como lo lleve esta temporada Todavía no sabemos quién es el invitado y Germán ha prometido que ahora sí viene Así que nos vemos en el siguiente programa Gracias 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 Gracias